Este viernes terminamos este ciclo especial en Agenda Económica, donde analizamos las principales medidas en crecimiento, gasto fiscal, impuesto y pensiones de los candidatos presidenciales. El séptimo programa económico que analizamos acá es del único aspirante a la moneda que no está en Chile. El aporte patrimonial de la persona es un 16%, lo cual un 3% lo hace el empleo. Y todo el resto se canaliza a través del gobierno, cuando mutuos, APB, incluso lo puedes destinar afuera. Sobre ese 6%, tú te puedes autoprestar esa plata. No, nosotros vamos a mantener los impuestos que hay, impuestos a los casinos en línea, que todos paguen impuestos específicos a los combustibles y el resto una mayor fiscalización. Y nosotros vamos a reducir el gasto fiscal. Zona franca para Arica, Aysén y Punta Arenas. Zona franca en servicios financieros, en turismo y hotelería. El encargado económico de la campaña de Franco Parisi es ingeniero civil de la Universidad de Chile, máster en economía de la Universidad de Sydney y también doctorado de la Universidad de Washington. Es presidente de la Fundación Economía y Equidad y también profesor investigador de la Universidad Andrés Bello, Jorge Rojas. Gracias por estar en la agenda económica. Muchas gracias por la invitación. Jorge, mi primera pregunta. ¿Ha sido incómodo trabajar con Franco Parisi de manera virtual y no poder trabajar presencialmente ya que él sigue en Estados Unidos? La verdad que no, porque la mayoría de los papers que yo he trabajado académicamente, lo hago con profesores que están en otras universidades del mundo, algunos en Sydney, otros en Washington. Entonces la comunicación es también vía correo, conferencias por Zoom. Así que la verdad no ha sido, digamos, un impedimento el que no esté en Chile. ¿Pero le parece bien que haya hecho campaña siempre fuera del país? ¿No debería el candidato, de cual forma parte de su equipo, estar acá, poder hablar directamente con las personas, también en las entrevistas, en vez de hacerlo de manera virtual? La verdad es que, como le digo, telemáticamente nosotros conversamos por WhatsApp prácticamente todos los días, la comunicación es muy fluida y no hay ningún impedimento legal, digamos, que obliga a que el candidato esté acá. Entonces la verdad es que la comunicación es fluida tanto con los miembros de su equipo como con sus seguidores. Mi última pregunta, ¿ha sido una estrategia pensada el que él haya dilatado volver a Chile? La verdad es que eso lo desconozco, yo creo que no, pero no soy parte de su equipo de marketing y comunicaciones, soy parte del equipo de economía. Perfecto, vamos directamente a los temas que nos convocan. ¿Actualmente el presupuesto que se ve en el Congreso más o menos dice que se va a bajar el gasto fiscal en un 20% para el próximo año respecto a lo que se va a ejecutar este? Si Franco Parisi llega a la moneda, ¿van a cumplir esa rebaja? ¿Se va a apretar fuertemente el cinturón fiscal? La verdad es que más que apretar fuertemente el cinturón fiscal, en promedio en los últimos años el gasto ha sido del orden de 75 mil millones de dólares. Este año se subió a 101 mil millones de dólares, lo cual significa que este año fue una política más bien expansiva para tratar de reactivar y dinamizar la economía. Entonces lo que nosotros queremos es volver a este gasto del orden de los 80 mil millones de dólares. Entonces más que una contracción o apretarse el cinturón, corresponde simplemente volver a lo que se estaba haciendo desde antes. Lo que sí nosotros tenemos una crítica es que en el año 2020 el gasto en ayudas a las familias fue de 6 mil 500 millones de dólares y este año, el 2021, es de 23 mil millones de dólares. Por la pandemia, por supuesto. Exacto, pero cuando la pandemia golpeó más fuerte y cuando tuvimos las cuarentenas más largas fue el año pasado y no este año. Entonces nosotros lo que queremos es básicamente recuperar la responsabilidad fiscal, reasignar gasto y tratar y empujar un estado más eficiente. Sí, de hecho ustedes tienen una meta muy ambiciosa que es ahorrar al menos 20% del presupuesto actual y que eso se destina a pensiones, salud y educación. Más o menos 15 mil millones de dólares quieren hacerlo. ¿Y cómo? La verdad es que nosotros queremos reasignar el gasto y vamos a pedir un préstamo probablemente de 16 mil millones de dólares, lo cual llevaría la deuda pública del 33% actual a un orden del 40%. Sabemos que de aquí a fin de año se espera que la deuda pública se incremente al orden del 37%. Sin embargo, si nosotros somos gobierno, vamos a trabajar mucho la eficiencia del Estado con mayor fiscalización y mejoramiento en la unidad de análisis financiero. A ver, quiero tenerlo claro. Entonces, ¿van a aumentar la deuda y no inmediatamente hacer estos ahorros que ustedes mencionan de 15 mil millones de dólares? Esos ahorros van a ser graduales. No podemos cortar el gasto de manera instantánea o inmediata porque eso generaría, digamos, distorsiones en la toma de decisiones de los distintos agentes económicos. Además, tenemos que pensar que dentro del sector público tenemos muchos funcionarios que son importantes y que nosotros no los queremos despedir a ellos. Lo que nosotros queremos hacer es reducir las dietas parlamentarias, reducir, digamos, los salarios de los cargos de confianza política y de los cargos de políticos electos. Sí, usted le pusieron un número. Quieren recaudar 4 mil millones de dólares bajando los sueldos de estos altos cargos públicos. ¿Solamente en altos cargos no a todos los funcionarios estatales? No a todos los funcionarios estatales. ¿A quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, el presidente del Banco Estado, que es un funcionario de confianza política. Los diputados, los senadores, los alcaldes. Principalmente cargos de confianza política y cargos de políticos electos. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una persona técnica que tiene una gran cantidad de capital humano avanzado, evidentemente que si en el sector privado le pagan 8 millones de pesos y nosotros lo queremos tener en el sector público, esa persona nunca va a llegar al sector público. Ahora, ¿cuál es el esquema que estamos pensando para poder implementar esto? Es más bien licitaciones hacia empresas privadas que puedan ejecutar algunos trabajos dentro del aparato del Estado y ellos verán, digamos, cómo asignan los salarios dentro de la planta que ellos tengan. ¿Y estos 4 mil millones de dólares menos es en régimen o es algo que ustedes quieren bajar y que en un cierto periodo de años se sumen esos 4 mil millones de dólares? Agradezco la pregunta. La verdad es que esto es en... O sea, en régimen vamos a llegar a los 4 mil millones de dólares, pero esto se implementaría durante los 4 años de gobierno. Y nosotros utilizaríamos ese dinero para ir reasignándolo. Una de nuestras principales prioridades es el pilar solidario. Si nosotros logramos, por ejemplo, dentro de la primera mitad del periodo, bajar en 2 mil millones de dólares este gasto, es decir, transformarlo en ahorro, lo podemos destinar al pilar solidario e incrementar prácticamente al doble las pensiones básicas solidarias. Inmediatamente hablamos de pensiones. Entonces, con ese dinero, llevarlo al pilar básico solidario, estuve buscando en el programa del Partido de la Gente y no encontré un número de cuánto ustedes quieren llevar la pensión básica universal, me imagino. ¿Tienen un número definido y cuánto costaría? Más que pensión básica universal, es la pensión básica solidaria. Porque como vamos a implementar este sistema canadiense para el sistema de pensiones, la idea es ayudar a... es una política más bien focalizada. Ayudar a aquellos que necesitan la ayuda, porque por distintas razones que nosotros no vamos a juzgar, las personas no pudieron ahorrar durante su vida. Entonces, tomar estos 2.000 millones de dólares, traspasarlo al pilar básico, al pilar solidario, e incrementar de 177.000, que es en la actualidad, probablemente llegar a 320.000, 350.000 pesos en un periodo de 2, 3 años. Llevarlo prácticamente al doble. Sí. ¿Cuánto cuesta del PIB al año eso? O sea, eso es como un punto del PIB. Y estilo canadiense. Para las personas que no conocen el estilo canadiense, ¿cómo va a ser? Es un sistema tripartito. Lo veíamos al inicio de la nota, cuando estaba conversando nuestro candidato presidencial. La cotización total va a ser de un 16%, donde un 10%, que es el actual, va a ir a un fondo solidario, y el otro 3% va a ser por parte del trabajador, y el 3% adicional va a ser por parte del empleador. Y eso nos da, digamos, este 16% dentro del sistema de pensiones. A ver, actualmente nosotros cotizamos 10% a la cuenta individual. Sí. Con ese sistema, ese 10% ya no va más a cuenta individual, va a un fondo colectivo. A un fondo solidario intergeneracional e intrageneracional. ¿Sistema de reparto? Es un sistema de reparto, sí. ¿Con cuentas nacionales o de reparto completo? No, con cuentas nacionales. O sea, no va a ser un reparto puro, sino que va a haber esta solidaridad intergeneracional e intrageneracional, pero las personas de este 6% adicional que van a estar cotizando van a poder hacer cuestiones como autopréstamos, por ejemplo. ¿Y ese 6% adicional también va a...? No, ese 6% adicional puede ser administrado por un sistema, por alguna AFP. ¿Pero va a una cuenta colectiva también o va a una cuenta individual? No, va a una cuenta individual. O sea, se invierte un poco lo que está pasando ahora. 6% cuenta individual y 10% a este fondo colectivo con las cuentas nacionales. Un fondo solidario, sí. ¿Por qué ocupan ese mecanismo las encuestas que hemos visto en último tiempo? Uno de cada cinco chilenos quiere que su dinero vaya a un fondo colectivo. Aproximadamente cuatro de cada cinco dicen, o a mi cuenta individual, o con suerte, a una mixta. Claro, nosotros en ese sentido, los fondos que están ahorrados hasta el momento se van a mantener, digamos, dentro del sistema de capitalización individual. Lo que nosotros estamos viendo es mejorar esto de manera transitoria y gradual en el futuro. Pero porque tenemos otras medidas para resolver, ¿sí? Tenemos otras medidas para resolver lo que es el problema actual, que son las bajas pensiones de muchos adultos mayores. Todo lo que está ahora ahorrado, entonces, va a seguir en una cuenta individual. ¿No se traspasa a este nuevo fondo colectivo? No, no se traspasa. Aquí no hay una expropiación o nacionalización de los fondos. De los pensiones también, pregunta en estos momentos el vicepresidente de los asesores previsionales, Lientur Vergara. Se proponen mantener las AFP, pero con la situación actual de retiros, se haría bastante difícil el pago de las pensiones autofinanciadas. ¿Se opondrán a continuar con la política de retiros? Para recuperar los recursos extraídos por los retiros, ¿tienen algún plan para devolver estos recursos a los afiliados? Bueno, respecto, o sea, nosotros, la postura de Franco Parisi ha sido clara respecto de los retiros del 10%. Ha apoyado cada uno de ellos. Nosotros entendemos los efectos que tiene la economía sobre el ahorro y también los efectos que ha tenido sobre la inflación. Pero la preocupación ha sido justamente de que estos fondos se pudiesen expropiar. Y por esa razón es que el Partido de la Gente y Franco Parisi han apoyado los retiros, incluido el cuarto retiro del 10%. Aunque 5 millones de personas se queden en cero. O sea, de hecho, más de 3 millones y medio de personas ya están en cero. Sí. Y si se aprueba este retiro van a estar en cero, es cierto, pero van a mantener, digamos, la propiedad de esos fondos. Ahora, nosotros creemos que también sería una propuesta interesante agregar al cuarto retiro del 10% que las personas que hicieran estos retiros destinaran estos recursos mediante algún tipo de incentivo a pagar deuda o a ahorrar en algún otro tipo de instrumento financiero con la misma finalidad que tenían estos retiros, que es básicamente una pensión de pensiones para la vejez. Y la segunda parte de la pregunta que hablaba de alguna forma de restituirlos o no. Lo que ya se sacó se quedó así. Lo que ya se sacó quedó así, pero nosotros lo que queremos hacer es fortalecer, digamos, el pilar solidario de nuestro sistema de pensiones. Mediante, digamos, este incremento de 2.000 millones de dólares para poder duplicar la pensión básica solidaria, pero siempre manteniendo la focalización de la política. Dentro de las propuestas hay una bien distintiva. ¿Que las AFP, o me imagino este nuevo fondo colectivo, lo va a administrar un ente público? No, no necesariamente. O sea, lo que hay que hacer es rescatar lo bueno del sistema de pensiones, del sistema de AFP, que es que básicamente toma una manzana y al final del periodo la multiplica por tres. Entonces, perfectamente puede seguir en manos del sector privado. ¿Las mismas AFP podrían hacerse cargo entonces? Las mismas AFP podrían hacerse cargo. Hay que reestructurar el esquema de incentivos que tienen las AFP, en el sentido de que cuando haya pérdidas, que las AFP no sigan ganando. Y también, digamos, hay que mejorar la regulación. Porque, y con esto termino. Los sistemas de pensiones se parecen más, tienen características más de un mercado que se parece a un monopolio natural que a un mercado competitivo. Entonces, lo que hemos visto es que a lo largo de toda su historia siempre se le ha tratado de inyectar competencia al mercado del sistema de pensiones. Siendo que, y no se ve, digamos, que esa competencia realmente dé muchos resultados. Monopolio natural, porque uno forzosamente tiene que cotizar. Exacto. Ahora, respecto a estos incentivos y sobre todo el tema de las comisiones. Cuando la rentabilidad de los fondos sea negativa, ¿ustedes proponen que se baje la comisión o derechamente no se pague? ¿O es cuando las AFP como empresas tengan o no utilidades? No, cuando la rentabilidad de los fondos sea negativa, que la comisión se baje. Y bueno, tenemos que hacer un poco las estimaciones mediante los distintos modelos para ver en qué cantidad. Y cuando la rentabilidad sea alta o suba, ¿puedan cobrar más? No, o sea, eso con la rentabilidad, o sea, con la comisión que cobran en la actualidad. O sea, la comisión que cobran en la actualidad, ¿ese es el techo? Ese es el techo y se bajaría hasta probablemente cero en el caso de que fuera rentabilidad negativa. Ahora sí, nosotros vemos que podría perfectamente el sistema moldearse a uno que tenga una rentabilidad garantizada del orden del al menos del 3-4% de rentabilidad real. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que los distintos índices de Estados Unidos tienen una rentabilidad en los últimos 30 años que varía entre el 8 y el 10%. Entonces no vemos que sería tan complicado poder hacer una modificación de ese tipo. Sí, ustedes hablan de esta creación del Fondo E sin pérdida. Pero, ¿dónde se puede garantizar realmente que no haya pérdida cuando se hace una inversión? Porque eso es imposible garantizarlo así tajantemente. Intergeneracionalmente se puede garantizar un mínimo, pero es cierto, cualquier inversión tiene riesgo, a menos de que, digamos, sea un depósito a plazo, pero ese también tiene el riesgo de la inflación. ¿Cierto? Pero intergeneracionalmente nosotros podríamos buscar los mecanismos para poder tratar de garantizar de manera que aquellos que están cerca de jubilar no tengan que vivir la situación que viven hoy día con pérdidas del 20%. Para sincerarlo, entonces, no es posible garantizar 100% que no hayan pérdidas, sino que se pueden ver formas de cobertura. Exactamente. Ya, perfecto, porque es bueno aclarar esos mensajes. Esta es la medida distintiva que me llamó la atención. Que los fondos de pensiones puedan dar financiamiento a Codelco para que la empresa estatal no tenga que endeudarse afuera, más allá de la estructura financiera de esa idea. ¿Qué pasa si esto no es rentable y que por prestar se pierda rentabilidad? O otra cosa, ¿qué pasa si no devuelve el dinero Codelco? Porque Codelco es una empresa estatal. ¿Qué pasa si la autoridad de turno toma la decisión de que no es conveniente devolver dinero a las AFP? O sea, claro, si la autoridad tomara una decisión de ese tipo, se generaría una incertidumbre jurídica tremenda. Ahora, esta postura, digamos, hay varias cosas que se están mejorando en el programa. Este es un programa en mejora continua. Entonces, Jorge, ¿usted no está de acuerdo con esta idea? O sea, no es que esté en desacuerdo, sino que creo que hay que revisarla. A mí el objetivo que tiene el sistema de pensiones es buscar la mayor rentabilidad posible y no necesariamente en algún tipo de empresa, ya sea Codelco u otra. Ahora, ¿por qué me parece a mí sensato de cierta manera esto? Porque hay estimaciones que hablan de que el precio del cobre podría seguir subiendo, digamos, en la próxima década producto de los autos eléctricos y una serie de otros temas. Más allá de prestar dinero a Codelco, es que se pueda invertir en Codelco como se invierte en otra empresa. Absolutamente. Esa es la idea más... Esa es la idea de fondo. Esa es la idea de fondo. Nosotros cuando construimos nuestro programa, que nosotros somos muy innovadores en temas de política programática, le preguntamos a la gente qué era lo que ellos querían. Y básicamente yo y otros más somos ingenieros calculistas que recibimos los planos de un proyecto y en base a esos planos estamos articulando cómo poder llevar a cabo esa obra. Otra idea bastante novedosa, que las AFP puedan participar en la construcción de viviendas para sus afiliados, ingresar al sistema inmobiliario en las mismas condiciones del mercado a una menor tasa. ¿Que las AFP puedan ofrecer crédito? Básicamente que las AFP puedan financiar, digamos, la construcción de proyectos inmobiliarios. Ah, ya, que financien proyectos, pero actualmente la administradora de fondos de pensiones de todo el mundo pueden invertir en cuotas de fondos inmobiliarios. Entonces, eso es algo que ya existe. Eso es algo que existe, pero la idea sería focalizarlo en Chile para tratar de resolver justamente el problema habitacional que tenemos. Ya, pero que inviertan en empresas que hagan proyectos y a su vez, como tú dices, puedan financiar viviendas y se solucione el tema del déficit, pero que a su vez sea una buena inversión y produzca buenos retornos para la inversión. Ya, perfecto. Tiene que haber, o sea, tienen que haber rentabilidades. Y esto no es por caridad, sino que es por buscar rentabilidad para poder tener mejores pensiones en el futuro. Como estaba redactado, pareciera que la AFP podría emprestar plata para crédito. Y bueno, queda claro que esa no es la idea. Pero sí, ustedes plantean que se pueda retirar hasta el 10% del valor de una vivienda desde sus cuentas individuales, pero que luego el afiliado tenga que irlas devolviendo. Exacto, un autopréstamo. Un autopréstamo. Aquí ponen varias cosas. Hasta el 10% del valor de la vivienda, ¿ya lo estiman más o menos con un tope de 200 UF? Sí. O también en otra parte hablan de que se pueda dar hasta el 25% de lo acumulado en la cuenta individual. ¿Cuáles son los límites para este valor? No, el 10%. O sea, la idea es que la persona pueda utilizar ese 10% como un pie y probablemente tener otro 10% ahorrado y poder ir al sistema financiero a solicitar el crédito hipotecario por el 80% restante. ¿Para cualquier vivienda o para la primera vivienda? Para la primera vivienda. Para solucionar el déficit que hablábamos. Exactamente, porque si no, claro, la idea no es que utilicen los fondos para su vejez como un fondo para poder ser inversionista inmobiliario, sino que es principalmente para poder resolver el problema de la primera vivienda para muchas familias chilenas. Jorge Rojas es el encargado económico del candidato Franco Parisi. Hablamos ya de gasto fiscal, también de pensiones. Al regreso hablamos de impuestos y también de crecimiento. Hablamos ahora de impuestos en el programa económico de Franco Parisi y todo lo resume la siguiente nota Belén Vázquez. Las propuestas de Franco Parisi tienen un poco de cada sector. Por una parte coincide en la necesidad de revisar y eliminar exenciones tributarias y por la otra eliminar y rebajar el IVA a algunos productos. Nuestro programa económico se basa en devolverle la plata a la clase media y clase media emergente, volver a un presupuesto fiscal austero y terminar con el pago sobre mencionado a operadores políticos. El candidato del partido de la gente considera en su programa un impuesto a los combustibles, pero con un modelo distinto. Bajar el impuesto específico a la gasolina y el diésel y dejar el querosene eximido del pago de tributos. Para compensarlo, las empresas mineras, por ejemplo, deberán asumir esta carga y en paralelo todo consumidor pagará este impuesto, permitiendo una baja en el precio del combustible sin afectar la recaudación. Entonces vamos a generar nuevamente problemáticas de sectores que se encuentran perjudicados y otros privilegiados. Y hay que ver en definitiva cuál es el objetivo. El objetivo es mejorar la situación de los más pobres, redistribuir el ingreso, el objetivo es disminuir la contaminación o el objetivo es recaudar. No es el único que propone modificaciones al IVA, pero sí las propone diferenciadas. Parisi apunta a rebajarlo en alimentos y servicios básicos y eliminarlo para libros y medicamentos. No necesariamente eso se traduce en una rebaja en los precios, eso también hay que tenerlo presente. Depende mucho cómo se implemente. Si una rebaja del IVA respecto de esos productos se va a implementar en toda la cadena productiva, podría generarse una rebaja efectiva en el precio. A las actuales zonas francas de Iquique y Punta Arena, Franco Parisi busca sumar otras tres. Una en Arica y Parinacota, otra en Aysén y otra en Antofagasta. Además, plantea la posibilidad de crear una zona franca bancaria en otras seis regiones, otorgando créditos y cuentas corrientes a extranjeros. Yo creo que efectivamente ya no es una medida que va en línea con los tiempos. No le veo una finalidad más que un populismo respecto a ciertas localidades que puedan sentirse beneficiadas por tener este régimen tributario especial. Replicando una estrategia de hace algunos años, el abanderado permitiría el reintegro de divisas extranjeras de chilenos en el exterior solo durante el primer año de gobierno y pagando un 10% de impuesto. Ahí es discutible si es bueno o es malo. Es una forma de recaudar rápidamente fondo, pero obviamente a muchos no les gusta esa medida en el sentido de que estás blanqueando dinero que no han pagado y que otros ya hicieron pago que correspondía. Además de permitir un autopréstamo desde los fondos previsionales, Parisi ofrece grabar a los casinos en línea y con esa recaudación financiar el internet en sectores rurales. Jorge, otra medida también bastante didáctica que ustedes tienen es bajar a 20% el impuesto a las empresas, que actualmente está en 27%. ¿Cómo se compensa esa menor recaudación? Claro, nosotros proponemos bajar de un 27% a un 20%, que queda de todas maneras por sobre el 15% que se ha propuesto a nivel internacional, que se basa un poco en las ideas de Piketty. Esa rebaja nosotros la queremos pagar básicamente con eficiencia en el aparato público. Ya la rebaja va a ser gradual, no va a ser de 27 a 20 de un día para el otro, sino que va a ser durante el periodo de gobierno, los cuatro años que corresponden. Y nosotros hemos calculado básicamente que aproximadamente el 18% del ingreso total viene de las grandes empresas y el otro cuatro viene de pymes y emprendedores. Entonces, básicamente, si nosotros, por ejemplo, implementamos medidas como fusión de ministerios, fusionar ministerios, tenemos 24 ministerios, en Estados Unidos son 10, nosotros proponemos llegar a 14, podríamos ahorrarnos alrededor de mil millones de dólares. Entonces, tenemos distintas medidas que apuntan hacia la eficiencia. Lo mismo con las municipalidades. Hay distintos estudios, depende del que uno elija, pero la ineficiencia en las municipalidades, en los gobiernos locales varía entre el 60 y el 40%. Entonces, trabajar, digamos, esas eficiencias para poder de esa misma manera ir compensando y dejar como neutral en términos de recaudación esta política. Ustedes, al menos en el programa, nos señalan cuánto se podría impulsar el crecimiento con esta baja de impuestos. José Antonio Casas, sí, de hecho, lo dice explícitamente, que hay que agajarlo para impulsar el crecimiento. ¿No lo tienen porque no consideran que sea una relación tan directa, baja fuerte de impuestos con crecimiento económico alto? Lo que pasa es que lo que muestran distintos estudios es que si la baja se hace rápido, como lo que propone José Antonio Casas, entonces el crecimiento debería ser rápido, no de los niveles que él menciona, que son del orden del 4 al 6%, crecimientos que no vemos desde hace más de 10 años. Si nosotros lo hacemos gradual, los distintos agentes económicos tienen más tiempo para poder ajustarse, de la misma manera también tiene más tiempo el Estado para poder ajustar su gasto, y nosotros creemos que podríamos pasar de un crecimiento como el que veníamos teniendo antes de la pandemia del orden del 2-3%, quizás aumentarlo en un punto a lo más, y con eso también poder generar mayor recaudación. Ustedes, sí. Pero no somos tan optimistas, digamos, como José Antonio Casas, en cuanto al efecto de recaudación que va a tener, porque de hecho nosotros lo vemos, George Bush, su administración también planteó esto de la baja drástica de impuestos, y finalmente lo que sucedió fue que creció la deuda pública, porque no se logró recaudar lo que efectivamente ellos creían. Ustedes a Pymes quieren aplicarle un impuesto de 15% y a mi Pymes de 10%. También hablan de modificar los tramos más altos del impuesto a la renta a través del global complementario. ¿Es subir la tasa de impuestos para los tramos más altos? Para el tramo más alto. ¿A llevarla cuánto? La verdad es que eso todavía no lo estamos analizando, porque efectivamente queremos ver qué tan útil puede ser. Porque, por ejemplo, el impuesto a los súper ricos, si bien tiene un buen espíritu, se ha visto que la recaudación efectiva que generan no permite, digamos, poder tener un fondo de maniobra lo suficientemente amplio como poder impulsar las reformas que se quieran. Ustedes creen que es más efectivo, por ejemplo, una de las medidas que tienen, desde la tercera vivienda en adelante, cobrar un impuesto. ¿Cuánto lo tienen definido? No, no hay una definición de eso, porque también no hay un acuerdo transversal en esa política específica, porque dentro del Partido de la Gente, que recordemos que es un partido que se fundó en agosto de este año, hay distintas tendencias y orientaciones. Tenemos algunos más liberales, otros más socialdemócratas, entonces todavía estamos conversando respecto a eso. Sin embargo, las otras políticas que son la columna vertebral de nuestro programa, en esa sí tenemos acuerdo y tenemos los números más o menos calculados, que es lo que hemos estado conversando. También mencionan, postergar el pago de IVA a las pymes en tres meses, ¿esto es para que puedan generar caja debido a todo lo que se demora en pagarle la factura? Exactamente, porque si bien es cierto que tenemos distintas legislaciones en la práctica, el pago a las pymes sigue siendo largo, incluso 90 días, más de 90 días, y es más que nada apuntando en esa dirección para que no tengan que ir a hacer factoring todo el tiempo. A ver, también lo veíamos en la nota, impuestos a los combustibles, ¿cuánto vamos a terminar pagando los que tenemos auto y pagamos tanto diésel como gasolina? ¿Cuánto? O sea, básicamente bajaría el precio en alrededor de 200 pesos. No, pero el impuesto específico, ¿cuánto sería? Ah, el impuesto específico la idea es eliminarlo para las personas. Que no, ninguno de nosotros pague más impuesto específico cuando vaya a llenar el auto. Exactamente, y la razón es la siguiente, porque al dejar ese ingreso disponible en el bolsillo de las personas, nuestro programa tiene un objetivo que es fortalecer la clase media. Nosotros creemos fuertemente de que países robustos son países que tienen una clase media fuerte. Si nosotros logramos que ese ingreso adicional esté en el bolsillo de las personas, va a incrementar el consumo de otras áreas y por lo tanto eso también puede empujar el crecimiento económico. Ahora, la mayoría de los tributaristas dice al revés, que hay que subir el impuesto, por ejemplo, el del diésel, para que quede igual al de la gasolina, por toda la contaminación que generamos los que andamos en auto. Básica, es que hay otras formas de poder abordar ese problema. De partida, es cierto, el cambio climático es real y es importante, pero la contribución de Chile como país a los gases de efecto invernadero a nivel mundial es muy, muy marginal. Es muy, muy pequeño, lo que no significa que no tengamos que atenderlo, pero el diésel, la benzina, digamos, el transporte en general, es lo que nosotros los economistas llamamos un bien inelástico, lo que significa que si cambia el precio, no va a cambiar mucho nuestra demanda. Entonces, si usted le pone un impuesto más alto, lo único que va a hacer es que la persona va a pagar más, pero va a seguir utilizando su vehículo como medio de transporte, porque cuando la persona se sube, se baja del transporte público y se sube al privado, que usted lo vuelva a bajar del privado para que se suba al público es casi un milagro. Lo sabemos todos, el precio está cerca de los mil pesos y no tenemos nada que hacer, tenemos que seguir andando. ¿Y qué pasa con el crédito diésel actual para los transportistas de carga y las distintas industrias? ¿Qué pasa? ¿En qué sentido? ¿Se mantiene? ¿Se elimina? ¿Se revisa? ¿Se puede modificar? Yo soy, nosotros en realidad somos de la idea de mantenerlo, pero esa es una discusión que no la hemos tenido en tanto detalle, a diferencia así de algo que cuestionaban en la nota, que era respecto de la baja del IVA a los medicamentos, y que me parece súper importante aclararlo. ¿Cómo se va a hacer eso? Porque la pasabilidad, porque una persona, por ejemplo, puede comprar un alimento y ahí se va a hacer la reducción, ¿cómo es? Para entender la vida. Para el IVA de los medicamentos en específico. Es para el reembolso, de eso voy. Exacto. El IVA de los medicamentos, nosotros más que eliminar el IVA, lo que queremos es devolver el IVA. ¿Cómo se hace esa devolución? ¿Cómo el Estado va a saber cuánto yo compré o las distintas personas en medicamentos y también en remedios? Claro. Medicamentos y alimentos. Claro. En medicamentos es mucho más sencillo, en alimentos hay que hacer una estimación y se obtendría un aproximado, pero en el caso de los medicamentos, la persona va a la farmacia, entrega su RUT, como cuando siempre a uno le piden el RUT, digamos, y con eso podemos saber qué persona compró, qué medicamento se compró y hacer la devolución mediante la cuenta RUT de ese impuesto del 19%, porque nosotros entendemos que bajar el IVA de un 19% a la cantidad que sea, si no se hace correctamente, perfectamente esa rebaja de impuesto no va a llegar necesariamente al bolsillo de la persona, que es lo que nosotros buscamos. Para los alimentos, entonces, está la estimación, porque cuando nos entregan la boleta es más difícil hacer a la trazabilidad. Sí, en la medida que las plataformas digitales vayan avanzando, eso va a ser mucho más sencillo. Ahora, Royalty Minero, que se aplique a las ventas, ¿cuánto porcentaje? O sea, Royalty Minero siempre se ha aplicado a las ventas. ¿Cuánto porcentaje? La verdad es que también en eso no tenemos tanto acuerdo, en el sentido de que la minería, hoy en día, es cierto, tenemos unos precios elevados del cobre, pero no fue así, digamos, hace un año y medio no estaban esos precios, y por lo tanto en la minería se estaba perdiendo competitividad, producto de la baja ley de nuestros yacimientos y del bajo precio. Entonces, en ese sentido, nosotros no queremos impactar la inversión extranjera que puede haber en minería y que genera mucho dinamismo en las regiones que son beneficiadas. Jorge, para cerrar el tema de impuestos, ustedes tienen enorme cantidad de medidas para bajar el cobro de impuestos y prácticamente toda la compensación para no recaudar más, sino que sea un efecto prácticamente neutro, es gastando menos, haciendo más eficiente el gasto público. ¿Realmente están coincidiendo las estimaciones que ustedes están haciendo? Sí, porque, por ejemplo, con el tema de los medicamentos y la canasta básica, son medidas focalizadas en el sentido de que no son universales para todas las personas, sino que van hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Por ejemplo, una persona que tiene un ingreso de 10 millones de pesos, y esta información va a tener que hablar del servicio de impuesto interno con todos los otros mecanismos en torno a esta propuesta. Si una persona gana 10 millones de pesos, no le vamos a devolver el IVA de los medicamentos, a menos de que fuesen, por ejemplo, medicamentos de enfermedades de alto costo. Pero mi punto es que prácticamente no tienen medidas para más recaudación, cuando lo que hay es presión social para más gasto. Claro, pero nosotros queremos gastar más, pero siendo más eficientes y no subiendo los impuestos. Porque nosotros entendemos que si subimos los impuestos... En Chile ya existe mucha incertidumbre, hemos tenido múltiples reformas tributarias, tenemos un proceso constituyente, hay polarización política. Si nosotros además decimos que queremos subir los impuestos, lo que vamos a hacer es que vamos a terminar de avientar la inversión extranjera y lo que nosotros buscamos es justamente lo contrario, que llegue más inversión extranjera. Y al respecto, es muy buena la pregunta que hace ahora el economista y profesor de la Universidad Santo Tomás, Jorge Sepúlveda. Aparece un punto relacionado a la relevancia del Banco Central en Chile, donde usted le está pidiendo que, además de encargarse de controlar la inflación, se encargue de ser la entidad reguladora de las tasas de interés bancarias, junto con regular y moderar las variaciones que existan en el tipo de cambio. Por tanto, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted está pensando en quitar la autonomía que tiene el Banco Central en Chile en un eventual gobierno suyo? Por ningún motivo, por ningún motivo. Aunque eso lo va a definir la Convención Constitucional, por ningún motivo nosotros lo que buscamos es quitarle o disminuir la autonomía del Banco Central. Lo que nosotros queremos es mantener justamente la autonomía del Banco Central, su nivel técnico, pero además de la estabilidad de precios, nos gustaría que el Banco Central, y eso es tarea de los constituyentes, tuviera como un segundo objetivo, que es el pleno empleo, que es básicamente lo que hace la Reserva Federal en Estados Unidos, que tiene estos dos objetivos. Ustedes también quieren disminuir la brecha que hay actualmente entre las tasas de captación y las tasas de colocaciones. Sabemos que cuando uno deja dinero en el banco, el interés es mucho más bajo que cuando nos prestan dinero. Ustedes hablan de que el Banco Central se me desocupe de eso. ¿Y qué es lo que pasa cuando se hace esa reducción y lo que sucedió cuando se disminuyó la tasa máxima convencional? Que mucha gente quedó fuera de los préstamos porque no eran sujetos de crédito. ¿Qué pasa con ellos? Claro, esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente nosotros buscamos reducir un poco el spread, lo que va a significar que la banca chilena va a haber disminuido sus utilidades. Pero nosotros queremos inyectar competencia en ese mercado, que ahí sí es muy buena idea inyectarla. Y por eso es que queremos buscar inversión extranjera, por ejemplo, de 250 mil créditos hipotecarios que sean de bancos extranjeros y que lleguen a Chile. Y queremos nominalizar también los créditos hipotecarios, que no sigan siendo en UEF, sino que sean en pesos, de manera que el riesgo de la inflación sea compartido. ¿Y cómo se protege de la inflación? Porque ya, ok, hoy día está en UEF, pero los bancos pueden decir, tenemos que reajustarlos de acuerdo a la inflación. O sea, efectivamente, pero los contratos se negocian al principio. Y por lo tanto ellos van a tener que hacer sus ajustes, sus expectativas inflacionarias, y al inyectar competencias desde afuera no van a poder ser expectativas abusivas tampoco. Por eso es que es tan importante para nosotros tener un ministro de Relaciones Exteriores y un ministro de Hacienda que sean capaces de atraer estos 250 mil créditos hipotecarios para inyectar competencias en este mercado, que es un mercado pequeño, no es un mercado grande. No debería ser muy difícil encontrar bancos internacionales interesados en hacer negocios con nosotros. Jorge Rojas, encargado económico del comando de Franco Parisi, gracias por estar en la agenda económica. Muchas gracias por la invitación. De esta forma terminamos este nuevo ciclo de análisis de los programas económicos de los candidatos que van a la primera vuelta. Tal como fue para las primarias, nuestra intención es una sola, que todos ustedes tomen una decisión informada. Porque es muy importante lo que todos los chilenos vamos a decidir el 21 de noviembre. Sean con nosotros acá en CNN Chile.